En el centro y norte del Valle del Cauca fueron entregados nuevos incentivos a proyectos de emprendimiento y micronegocios. El turno fue para productores que recibieron insumos y herramientas a través de la convocatoria Valleín. 641 emprendedores de Zarzal, Río Frío y Buga fueron beneficiados con 5.300 millones de pesos para apalancar sus unidades de negocio. El 90% de los casos son negocios que necesitaban algunos implementos más para poder crecer, lo que nos va a ayudar de pronto en muchos de los casos a generar otro empleo, a darle oportunidad a otra persona. En esta oportunidad lo que se busca es mejorar las condiciones sociales y potenciar estos proyectos para que en cuestión de meses se conviertan en generadores de empleo. Aquí estamos demostrando que con transparencia se logran estos resultados y la gobernadora comprometida con el emprendimiento. La ruta Valleín continuará ejecutando nuevas convocatorias para que la ciudadanía pueda inscribirse y acceder al apoyo.